¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a intentar probarlo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No puedo doblarla! A no ser que... Pues no, no soy capaz de doblar esta cuchara con la mente Pero sí que soy capaz de controlar unas pelotas de pinchos con la mente Como vais a ver ahora ¡Que disfrutéis! Pues nada, con la cuchara no ha funcionado A ver si con el nivel de hoy tan guapo de Super Mario Maker 2 sale Bueno, aparte de que tenemos un montón de cositas guapas Como habéis visto, vuelven los contrarrelojes, ninji Pero tendréis que esperar un poquito más Lo siento Hay un comentario aquí Me ha puesto un genial Pues nada, vamos con el primer nivel X, M, V Y, 45 D, K, F Floating Spike Ball De Andrea Tiene un 10% de éxito y un récord de 2 minutos 1 segundo Aquí vamos a usar además una de esas técnicas Super guapas Y que padecen como control mental Para ello necesitamos a los Fitchy Bookings Uy, muy largo ¡Ole, ole a la primera! ¡Bien! Bien, y ahora que empiece el flotante ¡Oy! Me dio la bola Es que creo que hay que hacerlo arriba ¡Venga! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Ey, qué milimétrico esto! ¡Ey, no mates a Fitchy! ¡Ay, ni me mates a mí! ¡Pero cómo lo hizo originalmente! ¡Ey, no mates a Fitchy! ¡Ahora sí! ¡Oy, casi! Podría haber salido una buena de control mental ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Corre por tu vidita! Pero ¿por qué me has hecho eso? Quedaba un poquito Que el poder El poder mental Funcione Antes de las dos bolas anteriores Funcionaron Los poderes Por favor ¡Oh! ¡No eres permitidor! ¡Vale! ¡Sé permisivo! Antes eras permisivo Y ahora Sabes lo que me estás demostrando Que no vales nada ¿Por qué no me...? ¿Por qué no empiezas a volar otra vez? Ahora sí Espero ahora poder Mover la bola En la dirección ¡Pero no eres mi cabeza! ¡Maldita sea! Esto está Más malo, ¿eh? Te voy a intentar hacer El control mental El estandarizado Vale, pero No entro eso Un Capillo Muy bien No empecemos otra vez Con los problemas De las pelotitas Ok Ahora sí Otra vez en la espalda Morante ocio Bueno, me importa un Un Rabanillo Eh ¿Cuál es tu problema Cuando no me das Estas cosas? Proliferante Ha lanzado una segunda bola Aceleradores Problemadores Morante ocio Despido Automatics Vale Esto va a terminar bien Estás en la calle Y espero que no se muera Bookings Ahora sí Es que es tan complicado Que se mueva El movimiento que tú quieres Y luego que tarde tanto En salirte una de estas Para hacerte más daño Porque sabe además Que tú quieres ganar Es un Tiene 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 Estoy harto de estos Problemas Estás tocando Mucho Es que esa esquina Hace que todo sea peor Demasiado largo En mi contra Alguna mecánica De haber para que permita Hacer el vuelo Porque antes Fue permitidor Y ahora lo está volviendo a permitir Es muy bajo ¿Por qué has hecho eso? Vale Me parece que ya entiendo un poco ¿Otra vez te has ido? ¿Otra vez? ¿Otra vez ha esquivado Alguien como yo? ¿A mí? ¿El gran Adrián? Madre mía Se va a enterar Están en un mal Yo no lo entiendo Cuando vi el vídeo de este nivel Era guapo Y ahora es un Es un grano Toma 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 ese poderío mental Y tú lo sabes Doble Y llegamos al check Por suerte Checkpoint Y que vuelva Y que vuelva El poderío ¡No! Me ha dado un guumba Maldito guumba De la basura sistemática Antilló ¡Wow! Bueno, tengo un checkpoint Así que No importa cortar Otra vez No importa repetir Otra vez Venga la bolita La mente Todo se puede conseguir Interruptor activado Y ahora queda Y ahora queda El boss Los ataques mentales De Fishy Bookings Y las monedas Las moneditas especiales Para Corruzar este puente Y llegar a la meta Toma Poderes mentales Con esta bola flotante Y ahora después de tres semanas Llega la hora de hacer algunos niveles Del desafío De Mario Sin fin Tengo que poner Primero El reloj De cuenta Atrás Serían Como ya sabéis Cinco minutos Los cuales Activaremos En cuanto ¡Ay! No, no, no Espera Espera Este le he dado Al fácil Era el difícil Era el difícil Digo el normal Ahora sí Empezamos En Tres Dos Uno Y le damos Allá Allá Vamos con el primer nivel Que es Mega Mario Eid De Crank Es un nivel De este estilo Es un estilo Mega Man Taratata Taratara Y me caí Maldita sea Ya empezamos Bueno Erigui de nuevo Vale Ahí vamos Nan 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 Nananana Nananana Odio estos Odio estos Problemas Ay Este texto Todo se encontra Ahora Ya Estamos Esto ya es un problema Y más problemas No Además Con un límite De tiempo Lo peor Hay un maldito Límite De tiempo Estos Torbellinos No vas Alcanzar Ay Jodio los altos Que asco De todo el velleno Innecesarios Inmolestos Solo Derretiéndose Cada día Pensando más En despedir Bien Check Y muerte ¿Por qué? Porque me han puesto Un trampadores No pasa nada Después de haber conseguido Usar el poder mental Que más da No conseguir Algunas cosas Ir a saltar Ir a saltar Me quedaban ya pocas vidas Estos Estos Me están dando Mucho problema Esto como no salga ahora Va a ser De lo peor Odio los chichones Odio los interruptores Odio todo Lo que es Y odio los esquinadores Esto va a estar malo Encima el reloj El temporizador Está en 220 ¿Y cuál era el récord De este Esta carnicería De nivel Un minuto Cuarenta y dos Segundos Me estás enfermando Y lo sabes Acabado el rayitos Un asco Fuego Malo Como pierda un poco más Se va a liar Pues ¿sabes qué? Se quema a nivel Ya me has tocado demasiado Las narices Me has robado mis vidas Has molestado a alguien Que no debías tocar Y te vas a enterar Ahora sí que te vas a enterar Solo podré hacer un nivel Antes de que se me acabe el tiempo Pero te juro que ese nivel Va a ser lo que te rompa la cara Estoy con tus ataques Con tus sincenismos y todo Has aumentado el nivel de ira de alguien como yo Nada Nada Se nos acabó el tiempo Como O lo que es lo mismo ¿Cuánto estaba el récord de este? 4,43 4,43 Pues nada Vamos a hacer Borrón y cuenta nueva Aunque estemos fuera de tiempo 200 De Yuiko Espero que sea 200 200 monedas Ah no 200 segundos El récord está en 44 segundos Hola Lemi Con powerapps progresivos además No voy a ir de rana What? No me das una llave Ah una vaina Y un auténtico vos Tú venía Tú venía No voy a ir de rana 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 tiempo, bueno recupere las vidas y es lo que importa se toman quitados mi precioso tiempo, mis preciosas vidas y solo tengo 10 para continuar mmm, solo un nivel más añadido hemos empezado realmente mal este programa, eh pero tengo nivelitos entreteniditos con los que dejar las cosas claritas 4,76 se ha quedado así después de bueno, vamos a empezar vamos a ello un speedrun de 20 segundos de heaven a ver como sale este llega a la meta de recoger al menos 40 monedas el nivel de ira ahora mismo en el muy alto menos mal que esto no es tan problemático mmm estoy hartu ya de perder tiempo menos mal que después la segunda parte estar lleno de niveles mejores los problemas sistemáticos a veces con este juego son horripilantes y me pongo muy enfadado podría estar jugando historios y sons bueno, da igual hemos llegado a la meta siguiente nivel Dear Stacy Trollskip para Stacy el recolector de récords mundiales que te lleve gran alegría este nivel es un troll pero no es tan troll que tal si os digo que vamos a ello esto está lleno de ratipoings cajas un dragón de fuego aunque otro sitio y ahora veréis luego que que la cosa se pone peor oh my no me acordaba oye, bien, bien, bien voy a ahorrar el tiempo vamos por la tubería y con este fuego sorpresa, mirad magos Playstation los magos de la play torbellinos en lo de los magos de la play es que son de eso es de panga que los llama magos Playstation por eso ahí está un checkpoint y mirad el ataque más ataque del mago de Playstation los magos de la Playstation son una pesadilla no puede ser me ha lanzado un hechizo en toda la boca si hay un tipo de enemigos en Mario Maker que odio a muerte a veces son los camex los magos de Playstation si debemos recordar que igual que Baldi él nos dio una pesadilla bueno, aprendí luego mi lección no echarme una siesta antes de un Mario Maker 2 primero fue Baldi el nuevo formado de Playstation bien, apártate quítate está el check work for it trabajatelo uy, ahora me vuelve boomerang ah, por lo menos wall jumping ahora se solta un gasecillo de esos para para y y queda el mago de Playstation el dragón de fuego y el Tox otra vez no me estoy hartando de estas shoes mis voy a apartar la puerta uy estaba fumando ahhh nada que nada el tiempo. Te voy a dar un volante ocio. ¿Qué me has despedido? ¡Toma! ¡Hemos ganado! ¡Otro despido! ¡A seguir despidiendo los niveles! Ahí ya le tengo más asco a algunas de estas cosas. Ya no me importa. Un poquito. No me importa. Un basurus. Bueno, vámonos con el siguiente nivel. Por lo que es lo mismo. Tenemos aquí... un nivel... de este estilo. ¿Qué es el toque? ¿Qué es el texto? ¿Qué es el texto? ¡Vamos! 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 Y ahora vamos con algo que a Pangano le gusta. Un refreshing. es el que dan ganas de hacer siempre aunque a él no les guste jajajaja sí pobre panga ya me metí con él y los refreshings una vez y me sigo metiendo más ¿por qué? tengo deten detenin deten deten ah 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 oh ah ah Gracias por ver el video. Muy bien. Y ahora vamos con el jugador de la semana. Así que nos vamos a mi lista de niveles. ¿Comentarios? Y a ver si tú tienes algún nivel. Vale. Vamos a jugar algo guapo. Roy's Radioactive Riverbeth. Usa el caparazón concha. Me pongo eso. ¡Olé! ¡Ay, no! ¡Joder mía! Con la mujer de Roy. ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahora sí que me salió! ¡Deslízalo! Me ha dejado sin casco. Es el aquí, tú fresh. ¡Uf! ¡Bobón! ¡Muere, Roy! ¡Muere! 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 de Roy quedan en esta ocasión. ¡Ole! Gracias al poder de mis huesos. Voy a darle a tocar la luna de una vez, ya. ¡Muere! Todavía sigue venenoso esto. ¡Ah! No peleo. Yo gano. Y vamos a buscar ahora autonivel suyo. ¿Ves porque es súper bien? Déjame eso solo. ¡Ah! ¡Ah! No tiene niveles duros. Vale, District Campdancing Desert, hablo tú de que este primer tramo del programa es horripilante. No sabes lo que es horripilante. No tengo ni un power up. Cómo pretende que haga esto. Tengo aquí un Josh. Deja vía lunas, ahora hay soles. El otro tiene los topos. ¡Vamos! ¡Muy! ¡Yo sí! ¡Listo! ¡Tubería! ¡Lista! ¡Carrera! ¡Lista! ¡Flor de fuego! ¡Lista! ¡Sepoint! ¡Listo! 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 ¡Bajó! ¡Listo! 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 ¡Muy vaya así! ¡Oh, qué lástima! De alguna forma fue más rápido el que hizo el récord, pero bueno... Me acabo de hacer una carrerita buenísima. Y ya sabéis, para conseguir entrar como el jugador de la semana en el canal, solo a unos niveles, tienes que jugar, ya sea este, este... Este, 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 que va a diabólico, este, este, este o este. Todos estos niveles pueden darte ser el jugador de la semana. Y ahora vamos a ir a por el siguiente nivel de la lista esta semana. Todavía nos queda un buen tracho. Y ahora es... El turno de... Este nivel japonés. De los duros. ¡Más! ¡Everybody! No lo estáis viendo, no es difícil, ¿eh? A pesar de su alto nivel. ¿Checkpoint alcanzado? Pronto hemos alcanzado el check. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Doble mal! ¡Mrr! Música 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 Y ganado Y ya está Me pregunto donde llevaba esa puerta Vamos a probar A mí no me quitan la curiosidad jamás Música Música Otra vez me caí Música 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 No de la puerta no sea de castigo Proliferante Visto, tomamos esa puerta Tócate las narices, ahí va hacia arriba del T HX Pues nada, lo hemos conseguido Las dos rutas son mías y encima lo he hecho bien A dos, a dos, a dos, no, 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 no Aparcame el asiento Eran tres niveles antes de lanzar al siguiente Y ahora nos vamos con... Otra vez unos clones, ahora de Bowser Jr. De Bowser Parte 3 Tiene un 7 de éxitos No estoy ganando, no nos conformamos nunca con niveles fáciles Siempre hay que darle dolor Me equivoqué Vamos Cuando lo supere lo deje en un 25% Se dedica la gente con estos récords Le he tenido que dar un beso a esa bala Cierto de besar cosas Ahora le beso a la barra No, no, laterales Oh my god No voy bien hoy El primer viernes de Mario Maker 2 Normalito desde hace semanas Y es una anormalidad esto hoy Bien, tubería Y ahora tengo de todo Roche Point Yo sí Casco Y no os dejéis, por cierto, distraer por los Bum Bum Tam Tam Hmm, ya he matado a un Bousey A dos, a tres Y llegamos a la meta Pero voy a probar la puerta antes Estas puertas son una estupidez Bueno, de todos modos Me voy a llevar de nuevo mi récord Y va a ser genial Vuelvo a recuperar el récord del mundo En este nivel Espero que me dune Un minuto diecisiete Quedan dos niveles Antes de lanzarnos otros cinco minutos A la parte esa Pero toca STMGL Goose Mansion De Look With SMM2 Es del TOS 57 de éxitos Así que vamos a hacer que funcione Oye Esa primera parte ha estado fácil Vamos con la segunda Perfección Perfección Me he pasado No 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 camps No 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 Por cierto, esas líneas acabáis de ver que son franjas, para ponerte claro que no vas a ganar si no lo haces a su manera. Y ya queda una pequeña parte. ¡Ay, menos mal! No se ha quedado la meta. Quedan a un nivel y a los 100. Y ahora vamos con Jamie's Light Platforming. Quiero algo guapo. Vale, agacha. Salta. Vamos a seguir. Vale, 11. Ya hemos llegado a la primera parte y sin morirme. Me encantan este tipo de niveles de Mario Maker diseñados de buena manera con la intención de hacer daño. Si te caes al agua, estás acabado. Vamos. 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 Vamos a poner el tonolero. Pero de un tirón. ¿Eh? 1'20 tardado. El récord en un minuto. Da igual. Vale. Snake, 1'6'7'8 jugados. Recuperemos As. Y nos vamos ahora con la continuación de lo malo. Recuperaré mis vidas, mi poderío. Vamos a verlo. 5 minutos. Que empiecen ya. ¡Japonés! Puede ser bueno y puede ser malo. Pero no las dos cosas. ¿Qué? 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 Toma. Toma. Lígame la tubería. ¡Uh! Bueno. Escapo. Escapo. Tubería roja. ¡Tupos! El récord está en 4 segundos. O sea, que esto es, teóricamente, tiene un bloque de desarrollador. ¡Lo sabía! Bloque de desarrollador con estrella. ¡Soy invisible! Vale. 12 vidas. De vuelta. Y un nivel más superado. Gracias a un maldito bloque de desarrollador. Me encantan los bloques de desarrollador. Dora Panga no. Pero... A veces un bloque de desarrollador te da buenos rollos. ¡20.186 del mundo! Y ahora vamos con... Cuertius, Paz... Todo el teclado. Con todo el teclado. Vale. ¡Mmm! Eso, eso, eso. Vale. Corre, corre. El récord está en 31. En 31 segundos. Y... Ahí hay un Che. Y... Ahí hay un Bowser. Y hay que montarlo por narices, eh. Y hay que montarlo por narices, eh. Pues mira, toca bien. Ya me ha llovido dos veces. A la tercera se anda huyendo. Y hay que allegedly repetirlo. Me subió a poco. Aa collar con prendingos. COSICON Diaz. Atrás. Tú háblame de niveles, porque hoy estoy eligiendo lo peor. ¡Aplastamiento! ¡Listo! Y ni siquiera vidas extras. Solo problemas, 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 problemas... Y más problemas. ¡Qué diversión! Seguimos. Siguiente página. Estamos vivos de milagro. 20.085 del ranking. ¡Japonés! Probemos nada más empezar el récord. Está en 13 segundos. Y creo que no he debido coger ese champiño. ¡Ah, no! Es un bumbú tantam. Tiene de pinchos. ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Ojo, tío! ¡Lo hemos logrado! Encima me han superado unos segonetas. Así que vamos a hacer un nivel más... Ha ido bien, ¿eh? No, ya se puedo paralizar el reloj porque me da la gana. Bueno, ya estamos en los 20.000 mejor... ¡No! ¡20.009! Habla tú de dolor, ¿eh? Powered up fan de Peter Griffin. ¡Ja, ja, ja! ¡Peter Griffin, hola! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya disfruto con Peter Griffin. Excepto cuando le hacen el torturador. Y no es que le han hecho poca tortura al pobre Peter. Eso lo descubriréis muy pronto en el Top 10 de lo peor de Padre de Familia. Diez veces que Más me cabreó la serie Ahora Mario Gases Yo sí Esto es peor Que cuando tuve que sacrificar Un Yoshi Headshot Y además voy a agregar A Peter Griffin a mi lista Igual que tengo a ese Hello Lois Y su En el futuro Revisaremos a Peter Pero bueno 19.936 En el ranking Y una hora De programa es lo peor Lo peor de todo es la hora que vamos ya de programa Y nos queda un nivel todavía Bueno vamos a niveles Jugados Nos vamos a ver Agregar a Peter Griffin Que tiene Peter Tiene de todo Y lo veremos En el futuro Cuando haga un especial de Peter Griffin Peter Griffin al ataque 2.0 Y ahora vamos con el nivel final J5N 063 2LF Mario's Life Mario murió el 31 de marzo de 2021 Vamos a hacer la vida Camina Camina O 8 O 8 5 Trabajas El médico Bueno La noche El médico La noche No La noche Empieza Por ti jubilación no, retiro estás despedido viejo mueres madre mía el juego de la vida de Mario pues nada que una cosa no salga no significa que luego no pueda salir hacer un éxito total pues nada espero que os haya gustado este viernes de Super Mario Maker 2 y que la semana que viene lo vayáis a disfrutar igualmente y el 26 tendremos el retorno de Peter Griffin eeeh ¡Chao!